Vivimos acá en el barrio Capivá, estamos en Albenida Zani, a la altura del 3000 al 4000. El reclamo nuestro es que puntualmente no viene el camión regador, que teníamos un convenio del año pasado que ellos venían dos veces por día a regar. Después, cada vez que llueve no pasa ahora la motoniveladora y el camino está hecho un desastre. Y segundo, el tema de la brosa, que es imposible vivir. Y tenemos tres manzanas del barrio que en este momento están sin agua hace 15 días. Solamente viene muy poquita agua de noche y hay que estar hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, esperando que venga el agua para poder cargar, para poder tener para los chicos, para comer, para bañarse, para el baño. Y eso no puede ser así. Encima uno llama, va a pedir un camión que le traiga agua y vienen si tienen gana y vienen de mala gana, tratando mal a la gente. ¿Cuántas veces han realizado el reclamo? Y el reclamo por un caño roto en obra sanitaria yo hace más de un mes y medio que estoy llamando todos los días y me dan distintos números de reclamo y nunca vienen a arreglar. Y por otra parte, la empresa que está haciendo las alcantarillas para hacer el asfalto, enganchó un caño madre de la red nueva de agua y todavía obra sanitaria no vino a repararlo. ¿Ustedes están realizando un corte de calle? Estamos realizando un corte de calle y solicitando que empiece a pasar regador, que termine en el asfalto que se empezó, que ya tendría que estar casi terminado, y el tema del agua, las manzanas que no tienen agua. ¿Hasta cuándo piensan continuar con ese reclamo? Hasta que llegue alguien de la municipalidad y se haga cargo y responsable de que van a solucionar todos los problemas que tenemos en el barrio. ¿Cuántas personas cree que están afectadas con la faltante de agua? Y son tres manzanas, aproximadamente 70, 80 familias. Queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua.